Hola, muy buenas, aquí comienzo otra partida más y la empiezo desde aquí, desde los pisos picados y nada voy a intentar ganarla, un momento, ya ha caído uno va, rápido ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! Por fin puedo hablar un poco, que estaba la cosa muy muy movida. ¡Pero corre! Si te doy dos veces... ¿Para qué corre? ¡Vamos! ¡Venga, recuperarse! Venga, sí, bien preparado. Necesito coger material. Voy bastante chungo de 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 material. Va muy bien esto, pero no quiero hablar mucho porque la voy a cagar seguro. Voy bastante chungo de material. Me ha parecido a ver una plataforma de salto. Voy bastante chungo de material. Madre mía, ya no puedo llevar más munición. Voy bastante chungo de material. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡De poco no lo mato, macho! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena partida otra vez! ¡Vistoria número 45! ¡Buf!